Siempre en mi vida un engaño Tropezar, levantar, dando vueltas sin poder llegar Era un caso perdido Hoy, hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó, mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Sin querer Sin saber Quiero decir que te amo Que le das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Reír y llorar Junto a ti Junto a ti Si Supieras que no soy perfecto Pero mis defectos Desaparecen Porque estar junto a ti es demasiado Eres más De lo que yo De lo que yo había soñado Quiero decir que te amo Reír y llorar Reír y llorar Reír y llorar Junto a ti Quiero decir que te amo Quiero decir que te amo Quiero decir que te amo